Antes que nada, déjeme decirme, tenemos que regresarnos a Puerto Rico porque tenemos que trabajar allá a las 4, 5, 6 de la mañana. Mi próximo día de vacaciones va a ser aquí a Cugasal, porque lo felicito porque está precioso, precioso, precioso. Tienen una isla preciosa, los felicito y vengo a pasarme 3 o 4 días aquí, damos unos traguitos y ya tú sabes, caminar por la isla. Bueno, ahora bien, ¿cuál quiere que le toquemos ahora? Aguacero, dicen por ahí. Aguacero, ¿qué más? ¡Vagabundo! Ok, recordando, vamos a recordar. ¿Qué es lo que ustedes quieran? Vamos a poner micrófono en aquella parte para que nos digan. Por eso Aguacero, eso es Aguacero, callo. Esa es Aguacero, es Aguacero. Mujer celosa, mujer celosa. Así son, así son. ¿Ah? ¿Teléfono? Era progería. Ustedes deben tenerlo cuando hay el encuentro que hay que hacer. Míralo. Seguimos. Puerto Rico, sí, señor. ¿Hay boricua por aquí? ¿Por aquí? Nosotros, nosotros. ¿Qué? Te lo he dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!